Bueno chicos, espero que se me escuche Que se me vea bien Hoy estamos aquí en el circuito de Drift Experience Que seguro que ya le conocéis los que seáis de España Y hayáis mirado un poquito esto de experiencias Para aprender a hacer drift y todo el rollo Y nada, pues hoy hemos venido A ver si me intentaban enseñar un poquito Aquí me intentaban cambiar los muñones por unas manos Y nada, pues me daban unas lecciones un poquito básicas De derrapar, ¿no? He estado con un E36, 318 Y con un E39, 540 Ahí va un M3, el 46 Ese ya sabe un poquito más de lo básico Aquí viene el 540 Que diréis, menuda barca Pero no veáis, me ha sorprendido un montón No veáis cómo tira y cómo derrapa Y bueno, ahí tenemos un 350 también Está empezando a llover justo ahora O sea que ahora cambiará la pista Será bastante más resbaladizo Pero bueno, os dejaré unas tomitas conmigo muñoneando luego Pero me lo he pasado súper bien O sea, lo que os digo El E39 es impresionante El E39 es increíble Me ha sorprendido mucho No es M5 ni nada Es un 540i Pero lo que os digo Aunque sea una barca La verdad que me ha sorprendido El primero cruzaba más Por los neumáticos El segundo que he probado Ya ha sido un poco más de morro Justo cuando voy a grabar por fuera Se pone a llover En fin, la ley de Murphy Y antes de poneros los trozos En los que salgo ya de copiloto Dentro del M3 lloviendo Y de explicaros un poco todo esto de los cursos Para los que estéis interesados Os voy a dejar unos trozos míos Que son de antes de ponerme a grabar todo esto Durante el curso al principio del día Cuando todavía hacía sol Que salgo yo básicamente peleándome con el coche Intentando domarlo para que lleve el culo Por donde yo quiero Y bueno, no salió exactamente bien Pero me lo pasé muy bien Así que nada Os dejo con los trocillos esos Feel like Jason Statham Bien, métete izquierda Gas fondo, fondo, derecha Medio gas para salir Esto ya no es como el 318 No La de gas izquierda Medio gas para salir de las curvas Sobre todo Para empezar 318 al final son muchos pesos Para derrapar con él Este, en el momento que le pisas Es instantáneo Vas a tener que contrablantear Al momento que le pises y mantengas Vas por el exterior Sigue por el exterior Sube un poco más Un poco más Un poco más Sigue por el exterior Sigue, espera Ahora, gas, gas, fondo Izquierda Mucho gas Pero guay Esa es la trazada Vale Del exterior Nos vamos Métete Ya, interior Gas Medio gas Medio gas Intenta ir a medio gas Cuando eso, ¿vale? Vale No Derecha Dale gas Sigue con gas Más gas Más gas para llegar Ahí puedes darle a fondo Para ver si llegamos Derecha, gas Medio gas Medio Ahí Me pasa del río Así Va en las lonas Eso ya Sí A ver si la explotas Vamos por el exterior Sigue por el exterior 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 Pisa la fondo Fondo, fondo Izquierda, izquierda Vale Sueltamos Suelta toda Métete, métete Derecha, derecha Derecha El contrablante Lo mismo Incluso Le das un poco tarde O sea Según le pises A la vez que ya Ve corriendo Inténtalo Vale Porque es que No te quedas Sin dirección ¿Sabes? En vez de Centrarte tanto En levantar el gas Intenta llevar más dirección Vale Para el final Es para derrapar Con más ángulo Métete al interior Interior Gas, gas, gas Todo izquierda Todo izquierda ¿Ves? Tienes dirección Tienes dirección Puedes incluso ahí Darle más gas Sí, sí Tienes dirección Tienes dirección Se calienta mucho Estoy en la segunda curva El morro por ahí Sí, lo he visto Lo he visto Luego saldrá en el vídeo Luego ahí sí que Me pongo nervioso No sé si probaré en segunda Está muy gastada esa rueda Y desliza mucho También por eso Se te tiene que ir No sé A mí me sorprende Que se vaya tan fácil Porque es que Ni el S13 Se iba tan rápido ¿Sabes? Al S13 Le ibas dando así Y lo ibas controlando Más o menos Pero este Es todo de golpe Voy a probar en segunda Cuando vas a irme hacia afuera A costa Para que él pueda seguir Porque si paro en medio La pista Lo mismo Creo que suena ya el aire Por ahí Sí En segunda casi mejor Porque no me hace falta potencia ¿Sabes? Vamos por el exterior Sigue 3.000 3.500 Pisa la fondo Izquierda Guay Soltamos Toda la izquierda Dale gas Dereza Medio Poco gas Dale más gas Para avanzar Para avanzar Ahí soltaste Bravo Te ha dado cuenta Que te hizo la línea del centro Sí Que quería enlazarla Pero ya me estaba haciendo El latigazo Le hiciste muy pronto Soltaste muy pronto Eso lo hay que hacer prácticamente en la curva Para que te gire Justo en la curva Bueno Cambio de coche A ver si este no Lo reventamos Dale Súbele rápido Dale 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 Más para el exterior Pisa la fondo Derecha Derecha Sigue con Salta Le cuesta más irse a este Derecha Dale Dale Este le cuesta mucho más El otro era por lo de la rueda El otro era Pisarle un poquito Y ya se iba Este me pasa más como con el E36 Se me iba para adelante De morros Guay o qué Sí, sí Muy guay Estaba yo creo mejor con el azul Con ese Se iba más Pero al final yo creo Le había escogido el punto Y ahora al cambiar de coche Pues No, es que noto un huevo La diferencia de uno a otro Pero será eso Lo de la rueda Porque el otro Lo de la pista Enseguida Pero este se me va Vamos a ver las ruedas de adelante Bueno, ahora mismo Estamos dentro del M3 No, 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 no No, 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 no Aquí más de uno se alterará Al ver un M3 haciendo esto Pero así se disfruta bien Esto es para disfrutar Fue divertido Pues ya está Cuando equipa como ahora Cambia la climatología Vuelta a vuelta Cambia el circuito Según está seco Agarra más Va dando vueltas Empieza a llover Empieza a agarrar menos La rueda está De la misma regastada Entonces Vuelta a vuelta Cada vuelta Es una experiencia nueva Y diferente Cada vuelta El coche se comporta Completamente diferente A cómo se ha comportado La vez anterior Con muy poquito Voy a jugar ya el coche Si quiere ir Con nada de gas Un poquito ya Hay que ir muy ahora Como si pisáramos sobre hielo Pasa un poquito de gas Y el coche ya Le hemos metido una marcha más alta Para que tenga menos par motor Menos fuerza La hemos sacado La hemos sacado Como si fuera hielo Y la hemos sacado Hoy estamos aquí con Fran De Drift Experience Imagino que los que seáis de España Y tengáis Instagram Facebook Tal y os molen los coches Seguramente ya habréis visto Alguna publicación de él Le tenemos a él aquí Para explicar un poco De qué va Drift Experience Dónde os tenéis que meter Si queréis saber un poquito más Y nada Bueno pues Coméntanos un poco Fran Bueno pues lo que vamos a Lo que vamos a hacer Pues son O lo que estamos haciendo Son cursos de drift Donde el objetivo es Mantener un coche Que vaya cruzado Que vaya de lado Y ser capaces De aguantar una trayectoria Con el coche de lado Derrapar No es la forma más rápida De tomar una curva Pero sí la más explosiva La más divertida Y sobre todo La más excitante Es hacer que el coche Pues bueno Vaya por donde tú quieres De la forma que tú quieres Y la cosa más divertida Que se pase con un coche Seguro Coméntanos un poco Donde Qué páginas Web Facebook Etcétera Se puede meter la gente Para consultar Lo de los cursos Qué tipos de cursos Ofrecéis Y nada Pues qué variedad tenéis Qué zonas Dónde lo hacéis Etcétera Si estamos por Por la zona de la Sierra de Madrid Principalmente Aquí tenemos un par de pistas Son pistas privadas Para hacer la actividad Luego estos Son lo que son Las experiencias de la página Que van desde 89 a 299 Luego a nivel privado También hacemos un poco Lo que el alumno quiera Hemos llegado a hacer Hasta cursos Conos a la persona Un solo día En el circuito Que ha elegido la persona Con uno o dos coches Los que ha elegido Hasta cursos para empresas En los que nos han pedido Para 100 alumnos Y decir Bueno 100 alumnos Me traes 9 o 10 coches Los que tuviéramos Con todos los monitores Tenemos un poco Una pequeña variedad Y nos adaptamos mucho A lo que es el alumno final Y qué es lo que quiera Para empezar Recomendamos Las experiencias de la página Para ver un poquito Son además Están muy bien pensadas Para gente Que no tiene prácticamente Mucha idea De lo que es el drift Y quiera un poco probar Y decir Bueno pues esto del drift Lo escuchan a algún lado Parece que es divertido Y que tengas la oportunidad Por poco dinero Por 89, 99 149 euros Que tengas La oportunidad De disfrutar del drift Las páginas Donde podéis verlos En www.driftsperience.es Las tendréis todas En la descripción De este vídeo Abajo le dais a la cajita Y ahí tendréis todo Y luego también En Instagram Estamos como Driftsperience Y en Facebook Como Driftxperience Y bueno Estamos bien Ahí vamos a una información Allí van publicando vídeos Y demás Si queréis ver un poco Tienen M3 E39 V8 En fin Que os lo vais a pasar genial Si venís Yo ya he estado aquí Probando con ellos Y pues eso Si os gustan los coches No vais a encontrar Algo así parecido Relación calidad precio Por el precio que cuesta Merece totalmente la pena Y nada Pues eso Cualquier cosilla Que queráis preguntar Tendréis Su Instagram Y su Facebook O cualquier cosa Que queráis preguntar a mí Tendréis también Mi Instagram debajo Y nada Os dejo con el vídeo Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Si esto lo pongo después O lo que sea Pero nada Espero que os guste chicos Y ya sabéis Si es así Manita arriba Compartidlo Si tenéis algún colega Con el que queráis venir Y nada Lo de siempre Nos vemos en los próximos vídeos Si vosotros queréis Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!